Ahora vamos a seguir, por supuesto, con Caro que trajo un montón de información el día de hoy, pero yo te prometí una historia que a mí me encanta. Me encanta la historia. Ella es Lorena, mirá, te la vamos a presentar con algunas imágenes. Acaba de salir campeona Lorena Benítez de fútbol. Es jugadora de fútbol, pero además es campeona en la vida también. Es mamá de mellizo junto a su mujer, que si no me equivoco se llama Verónica. Ahora lo vamos a chequear. Trabaja en el mercado central. Todo terreno es Lorena y está con nosotros. En realidad está con nuestra compañera ahí en el móvil. Maru, muchísimas gracias. Hola, Tati. Buenas tardes. Acá te digo que la estamos pasando, Bárbaro. Estoy con una familia muy especial, muy linda, porque además de estar con Lore, estamos también con Vero y están acá sus dos mellizos que se llaman Ezequiel, se llaman Reynata, tienen un anito y medio y son unos santos. Estaban acá revoloteando, jugando con sus mamás, que ya te están escuchando, Tati. Bueno, primero gracias por recibirnos, chicas. Ay, y lo primero que tengo para decirte, qué bien te salieron los mellizos. Chicas, qué bien que están los chicos. Por favor, qué cosas más bonitas. Increíble. Increíble. Vero. Increíble. Gracias, Vero. Lore, gracias. Qué familia hermosa. No, por favor, a ustedes gracias por darnos la oportunidad de poder mostrarlos a ellos y de poder contar un poco de nuestra historia. Papá. A ver, empecemos por el principio, si querés, de la historia. Tiago, ¿cuándo surgieron las ganas de jugar al fútbol? No, desde muy chiquita. Creo que desde muy chiquita, con mi familia, mis hermanos, mi papá. Creo que siempre me gustó el fútbol. Mi hermano, el más grande, siempre iba a la cancha. Yo quería ir con él, con mi papá también. Él me enseñó a patear y creo que desde ahí me empezó a gustar el fútbol. Me regalaban una muñeca y no quería saber nada. Sí le sacaba la cabeza y empezaba a patear, jugaba con mi hermano. Todos se reían, obviamente, yo era muy chiquita. Pero era feliz, era feliz pateando lo que se me cruzaba en el camino. Bueno, mirá esa nena chiquita que quería patear cuando tal vez hoy está mucho más considerado. Hoy es mucho más común ver a las chicas jugando a la pelota. Pero tal vez cuando arrancaste no fue tan fácil. Ahora me lo vas a contar. Pero esa nena que soñaba con jugar al fútbol, le dedicó el triunfo a su familia así. Mirá. ¡Lorena, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Se lo debía a Vero, que hace mucho me viene pidiendo el gol. Vero, mi pareja. Así que nada, se lo dedico también a ella, que es la que me aguanta y junto a mis hijos. Boca 3, River 0, la firma. Lorena Benítez, casaca número 16. ¡Qué emoción, Lore! Sí, sí, sin duda. Creo que sin duda. Era un momento muy lindo el haber convertido, como dije, no había buscado la oportunidad. Lo único que quería era que ganemos. Pero bueno, por suerte se me dio convertir, poder dedicárselo a Vero, a mi familia, que obviamente me acompaña siempre. La verdad que no, no se explica mucho porque fue un momento muy lindo el haber salido campeona, el haber festejado de esa manera en un espectáculo tan grande y también junto a un rival tan grande como es River, nuestro gran superclásico. Fuertísimo. Ahora, Vero, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo se enamoraron? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Es una historia media larga, media rara. Bueno, en síntesis, yo manejaba un equipo de futsal de barrio que sí estaba en AFA y bueno, nada, estaba buscando jugadoras y una de las chicas que juega con ella en Boca, Camila Gomesares, me dice, Vero, hay una chica en Boca que vino nueva, porque antes jugaba en San Lorenzo, justo se había ido para Boca, que juega re bien. ¿Por qué no le hablás y le decís que venga a jugar a Kimberley? Y bueno, nada, ahí le escribí por Facebook. En ese momento no estaba el Instagram, yo no tenía su teléfono, nada. Así que nada, le escribí, hice una reunión y bueno, nada, a los dos, tres meses que empezó Kimberley a jugar futsal con nosotras, ya empezamos a mirarnos, qué sé yo, y bueno, nada, ahí empezó un poco la historia. ¿Así arrancó, Lore? Sí, 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 así arrancó, la verdad que nada, creo que me llamó mucho la atención su personalidad, el cómo me trataba desde un principio, era algo que cuando nos conocimos no lo esperaba yo, la verdad que creo que ella tampoco. Y nada, ahí creo que se dio el momento, ¿viste? Cuando decís el flechazo, creo que pasó más o menos eso y por suerte la tengo hoy a mi lado, que la verdad no me arrepiento en ningún momento y ojalá obviamente pueda estar toda una vida con ella y con mis hijos. Ojalá, ojalá, seguro que sí. ¿Ustedes trabajan juntas en el Mercado Central? Sí, 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 trabajamos juntas. Ella, ahora con esto del superclásico y demás, estuvo media que no estaba viniendo porque en realidad trabajar en el Mercado implica no dormir, no desayunar bien, no comer bien, no hacer nada bien dentro de lo profesional que se llama el femenino, que tiene un nombre de profesional, pero estamos paso por paso, sí, va creciendo un montón, pero bueno, nada, hay que ir con un proceso. Entonces con esto del superclásico, hablamos, lo manejamos entre nosotras y dijimos, no puede ser que estés sin dormir, sin desayunar, ¿por qué no te quedás? Y bueno, nada, este último mes y medio no estuve viniendo a trabajar, se levanta a las 2 de la mañana, va al Mercado, a las 2 de la tarde, se va derecho a Boca, entrena y llega a casa a las 7 de la tarde. Los 5 días de la semana, el fin de semana juega, lleva una vida bastante agitada, encima la vida del deportista es agitada por sí. No, pará, y encima tenés ahí dos terremotitos. Y ya tenés el mercado y llegar a casa. Y dos terremotitos en casa, tenés dos mellizos. Sí, terrible, terrible, terrible. Te vuelven loca en situaciones de amor, pero a veces están explotados y uno también está cansado y todo, y bueno, nada, pero bueno, nada, ¿qué va a ser? Hay que disfrutarlo. Lore, ¿cómo fue ese momento en el que decidieron juntas emprender el recorrido de la maternidad? No, la verdad que en ese momento hablamos muy poco, digamos, de lo que queríamos hacer. Fue una decisión muy rápida. Vero me planteó el querer ser mamá por la edad más que nada, y yo obviamente le dije que sí. Fue así enamorada de los nenes, enamorada de todo, yo tengo a mis hermanitos que son chiquititos también, los crié, estuve con ellos en todo momento, creo que me encantaban. Obviamente también soy mucho de familia, me gusta pasear, me gusta todo lo que es vida de familia, a mí me encanta, entonces obviamente le dije que sí quería. Entonces fue así, fue muy rápido. Ella me planteó eso, creo que ni siquiera lo pensamos, era el sí y ahí arrancamos con todo el tema de los estudios y se dio así. A ver, varias cosas de eso porque es un camino precioso el que recorrieron y puede ayudar a muchas parejas. Quiero saber si quedaron con el primer tratamiento que hicieron, ¿cómo fue el decidir quién aportaba los óvulos, quién llevaba en su panza? ¿Cómo fueron esas decisiones? No, creo que fue algo pensado muy rápido también, ella cuando me planteó, obviamente yo estaba jugando, estaba en pleno proceso de campeonato y demás y ella dijo, bueno, lo voy a tener yo obviamente porque vos tenés que jugar. Así que fue más o menos así la decisión de quién lo llevara adentro y después, bueno, sí la oportunidad de que yo le dé mis óvulos a ella para que tengan obviamente algo mío. Y ahí nos hicimos los estudios, fuimos a un centro de fertilidad llamado Hálitus en Capital. La verdad que de primer momento nos atendieron de la mejor manera. Es el centro del doctor Pascualini, ¿no? Jamás nos discriminaron, jamás nada. Sí, nosotras nos atendimos con la doctora Carlota, que la verdad nos atendió pero súper bien, súper bien de la primer consulta. Ahí, bueno, ella nos guió, nosotras mucho no sabíamos lo que queríamos hacer, sí estábamos decididas. Ella nos asesoró del primer momento. Ahí nos hicimos una serie de estudios durante casi todo un año, que a mí obviamente también, en realidad lo que menos queríamos era que yo pueda, que no pueda jugar. Cuando tuvimos la consulta con la doctora Carlota, bueno, dijo, no, serán una semana nada más cuando te tengas que inyectar y me perderé un partido. Era, y bueno, después medio que se nos complicó por la cantidad de óvulos que había generado a la hora de inyectarme, me cortaron también la inyección, era una semana y a mí me la dieron dos, tres días y ahí obviamente me habían sacado 53 óvulos. Ah, tenías ahí así, como una hiperestimulación que puede llegar a ser peligrosa si uno no está bien controlado, sí, bien frenado, bien. Porque uno puede pensar, uy, hay un montón de óvulos, genial, pero no, en realidad no es así, es un peligro para el cuerpo y no es que sean 54 óvulos que van a poder prosperar. No, sí, por eso. Por eso la doctora desde un principio nos dijo también, yo estaba, justo encima nos tocó el clásico, nos tocó el superclásico con River, yo estaba loca que quería jugar, quería jugar y le decía a Carlota, ya pasaron dos semanas y le digo, por favor, le decía. Y me dice, no, no, me dice, es súper complicado porque vos todavía tenés los ovarios muy débiles y se te pueden llegar a desprender. Y bueno, me dijo, obviamente ella desde un principio, como te digo, nos asesoró de buena manera. Las cuidó mucho lo que tiene que pasar, bien. Yo obviamente, sí, seguía sosteniendo con que quería jugar, quería jugar. ¿Quiere hablar, eh? Hasta llegué a pensar qué era lo que iba a pasar si se me desprendían los óvulos, decía, porque yo quería jugar. Ahora voy a volver a eso, ahora vamos a volver a cómo terminó esa historia, quiero saber si jugaste o no. Pero están pidiendo pistas como locos, Renata y Ezequiel quieren su momento, me parece. Ah, ahí se fueron, los vamos a dejar. Entonces, cuando vuelvan les damos el protagonismo que se merecen. ¿Qué pasó? ¿Pudiste jugar ese partido o era muy riesgoso al final? No, no. No, había que no jugar. No, obviamente que no pude jugar, era muy riesgoso, me lo dijo, sí, obviamente. La hablé con Vero y ella me dijo, tenemos que cuidarnos más que nada por los nenes y demás. Entonces, no, obviamente no lo pude jugar. Por suerte, nada, habíamos ganado y obviamente feliz. Después, bueno, ahí, como te digo, fue un proceso de casi un año de estudios, muchos estudios, de las dos, tanto de ella como mío. Y después, el último tiempo, muchos chequeos también. Y después, sí, a la hora de implantarle a ella el embrión, esa fue la, creo que la decisión más difícil también, porque cuando nosotros habíamos ido el día de la transferencia, ya tenían preparado un solo embrión. Habíamos entrado a la sala y ellas tenían preparado un solo embrión. Y cuando entramos, bueno, la doctora nos dijo, también la doctora Carlota, que era, bueno, meterle un embrión porque era casi 100% de que le prenda por lo bueno que era el embrión. Entonces le dije, hablé con Vero y le dije, yo quiero dos. Y ahí, bueno, nos dijo Carlota también lo riesgoso que era, porque los embrión eran tan buenos que quizás en uno podían prender dos y en uno, uno solo. Así que podrían ser tres. Y ahí nos dijo, bueno, los dejo un ratito y lo hablan con Vero. Dijo, la piensa en los dos. ¿Y qué decidieron? Y ahí fue también el momento más complicado, el momento más complicado. Decidió, decidió ella poner dos. Bien. Hablamos, hablamos, obviamente, como fue una decisión muy rápida, como te digo. No es que pensamos en, a ver, cómo íbamos a subir a la camioneta, que iba a ser complicado. O cómo hacía una para salir con los dos. O sea, todas esas cosas no las habíamos pensado. Bueno, pero qué bien que estuvo. Es como, no, cuando entró la doctora. Qué bien que estuvo la decisión. Sí, sí, la verdad que sí. Porque hoy viéndolos a los dos, hoy los ves a Ezequiel y a Renata y decís, menos mal que fueron los dos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, cuando volvió a entrar la doctora le dijimos, sí, queremos dos. Me anticipé yo antes que ella y le dije, sí, queremos dos igual, le digo. Y hasta ahora, bueno, hay veces que Vero me putea, pero creo que son la alegría de la casa. Y como decimos también a veces, ¿qué hubiese sido si teníamos uno solo? Creo que hubiese sido hasta aburrido. Ay, Ezequiel, mi amor. Así que nada, ese fue. Escuchame. Y encima, que nos salgan tan lindos. Ay, que sí, te salieron una cosa maravillosa. Pero todavía no, ¿qué pasa si te salen de River? Porque las veo a las dos con el barbijo de boca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Vero, si salen de River? Mirá que a veces los hijos nos dan esos disgustos. No, 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 ya tienen el carnet de boca. Desde la semana número uno ya hice el carnet de boca. Yo soy súper bostera, mal, desde que nací. Y bueno, nada. Yo el carnet se los hice, obviamente. Consejo. Tati, consejo. La no intromisión de la familia es importante. Yo soy de boca y mi hija es de River por la abuela. Por ejemplo, no hay que dejar que metan fichas. O sea, vos no querés que factores externos. No hay que dejar que metan fichas, no. Exactamente. La abuela de boca, la abuela de boca, esa fama. Perfecto, buenísimo. Pero la otra abuela es de River también, así que... Te aviso, siempre hay algún compañerito de colegio, alguna compañerita, alguna maestra a la que van a querer mucho que en algún momento, viste, tal vez te los haga dudar. Porque en el récord, los chicos van creciendo y en algún momento no sé, Pampa, qué opinás, pero, viste... Sí, la otra vez me salió con que querías hacer de Racing por una amiguita, imagínate. Ha pasado que se venden. Claro. Ha pasado que se venden por un caramelo, un chupetín. Viene el tío y le dice, hacete de tanto, yo te voy... Y te dicen, yo soy solo por el caramelo, digamos. Así que no, ellos lo que decidan, lo que decidan, y obviamente les haga feliz. Y no sufran tanto, ¿no? Que no se hagan tan fanáticos. Chicas, muchísimas gracias por compartir su historia y por dejarnos entrar un ratito a esa familia hermosa que armaron, ¿eh? Realmente, un placer conocerlas. Y Maru Leone, nuestra compañera hermosa, gracias por estar ahí, por llevarnos y por ser nuestros ojos en la casa de las chicas. Gracias, ¿eh? Un placer, Tati. Un placer. Nos vemos. Gracias a ustedes. Un beso enorme a todos.